El Pueblo está muy contento Así es, mañana tendremos transmisión especial durante la programación de Telever usted podrá conocer de las bellezas de Otatitlán, Veracruz en la Cuenca del Papaloapan con este festival de caricaturistas que se realiza, Fiesta de la Caricatura en la Cuenca del Papaloapan el primer congreso nacional de caricaturistas en la Cuenca del Papaloapan y es en el municipio de Otatitlán, Veracruz a las 9 de la mañana este programa inicia el viernes 14 de diciembre a las 9 de la mañana con la inauguración de una clínica de salud en Otatitlán también se hará el lanzamiento de la primera bola del torneo cuadrangular de béisbol a las 10 de la mañana habrá un paseo en kayaks a las 11.15 de la mañana también después se realizará la premiación de este paseo de kayaks la presentación de la banda pilarmónica de San Miguel así como también una suelta de globos a las 12.30 de la mañana en el río Papaloapan y también en el parque central de Otatitlán y bueno por la tarde no puede usted perderse la presentación de los charros así como la cabalgata por las principales calles del municipio la inauguración del congreso nacional de caricaturistas a las 5 de la tarde y la presentación de diferentes grupos de ballet folclórico y de danza así como musicales y en la Casa de Cultura será el ballet de la Casa de la Cultura Rosario Mora de García y bueno pues el sábado también habrá actividades y el domingo y mañana nuestro compañero Víctor Medina Piña nos traerá de cerca todos los detalles para que usted conozca el viernes seré pues detalle de todo lo que estará ocurriendo en Otatitlán, Veracruz en este primer congreso nacional de caricaturistas la fiesta de la caricatura en la cuenca del Papaloapan pero puede ir usted a disfrutarlo sábado y domingo para que disfrute con su familia de todo este deleite cultural de tradición gastronómica también porque la comida es deliciosa por esa zona y además de la bienvenida de la calurosa bienvenida que le dará toda la gente de la cuenca del Papaloapan la primera fiesta de la caricatura en la cuenca del Papaloapan y en la cuenca del Papaloapan y en la cuenca del Papaloapan